Señor Gennat, ¿más está bien? Gracias, gracias, gracias. Contanos, reto grande y país aquí, Tim, ahora aquí su delante. Contanos con... ¿Cómo te va a hacer el país aquí? Bueno, me tengo que hacer con mis amigos y Tim. Nos estamos reuniendo una vez aquí y repartimos la cartera y también tratamos de algún tema de urgencia. Y ya, me tengo que recorrer con cada ministro ahora que lo voy a hacer en su ministerio, y por eso, en esta situación, me tengo que ver con varios de los ministros ya acaban, así no preparan. Y para mí, ellos habitan juntos y determinar qué nos vamos a hacer juntos. Y nos espera que en una luna de tiempo nos va a presentar un plan de urgencia y compartir esto aquí, via de vosotros también con la media y el Parlamento. Aquí, aquí, naturalmente, nos queda responsable por la ejecución. Y, señor Genat, no sé, señor Genat, llega a indicar que el gobierno aquí, en Tim, está para ir ocho años. Pero mirando ahora que tú reto, también, con corso de ti en su delante y también con una oposición bastante fuerte. ¿Cuánto logra eso aquí? No, naturalmente, nos queda para ir cuatro años, me da querer con estabilidad y tranquilidad, que estaré en ahora aquí, está conveniendo este tour. Y me da espera que nuestros colegas en el Parlamento también escuchen vos y pueblo con qué solución, qué atención. Claro, nos espera una oposición fuerte. Y eso ahí te ayuda a nosotros. A mí también, si nos pasa de una manera constructiva, nosotros también, de nuestra parte, necesitamos escuchar la oposición. Ahora, tenemos un punto válido y no tenemos que escoger. Yo, me dice que mi padre defunto, que no te hayan, que no te hayan, que no te hayan, que no te hayan. Es por mi consejo que la doname, el único consejo, Ángel, que está para escuchar vos, con trincantes y así me está bien. Ahora, para lo que te siente el asunto de carne, dañar, comida, caducar, ahora aquí, está pensando que, sí, así, en el partido, par cinta, está aquí, no te va a parar, no te va a atacar, van a ver si está para lo que está de una sanción también a comerciante, no te va a atacar, 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 no te va a atacar. No, me dice, el pueblo, porque está tranquilo, porque está todo lo contrario, es más, tengo que dar una manera de desarrollo económico, también es, dar una instrucción para intensificar, controlar el río de diferentes terrenos, y dar un mandato, que también tiene el señor Cornelis y su equipo, con la empresa, la instrucción de dar una ley para un ley para todo, siempre y cuando, así de una manera profesional, dar una información, organizar el workshop y seguir con nosotros, seguir invertir en el team y hacer un trabajo mejor. Al final, lo que voy a hacer es que los comerciantes tienen la propia voluntad de cumplir con nuestra ley y nuestra mirada también, después de un año, con cierta área de enfoque con nuestra team, anotar y cumplir el cumplimiento de ley, que ley ha subido drasticamente.